Hola queridos amigos y amigas de Barbies y bestias Barbies, acá les estoy mostrando a nuestra hermosa princesa Ariel, es original de Disney está super super hermosa, tiene ese cabello esplendoroso, super bonito y acá tenemos a nuestra princesa Fiona, también original, con un cabello espectacular también ambas, este es como un cabello color cobrizo y Ariel obviamente con su cabello rojizo, entonces para que las miren, las aprecien y ahí pueden ver a nuestras princesas Ariel y Fiona, hermosas bueno, los invito a visitar mi página Barbies y vestidos Barbies List gracias 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 m Gracias.